Hola a todos, os voy a enseñar en este vídeo cómo he estado operando al Mavic Pro con un alfiler. Se me cayó el dron por una hélice que estaba mal colocada, lamentablemente cayó como a un metro de altura y se rompió el cristal de la lente, como habéis visto al principio. Y bueno, leí algunos foros, agarré un alfiler, pensaba que iba a ser más difícil, pero más o menos salió rápido. Me costó un poco una parte, pero bueno, al final salió todo por completo. Es verdad que ahora la lente del dron puede estar un poquito más expuesta y puede ser que se pueda dañar, pero bueno, en cualquier caso el vidrio también se ha podido dañar, como habéis visto. Entonces mi recomendación para el futuro es siempre utilizar filtros, ya no solo por el efecto que hace en la luz, sino también porque protege la lente. Y bueno, la otra opción sería ir a Ebay y buscar la palabra mágica Mavic Pro Lens Repair. Os voy a enviar varios enlaces que tenéis en la descripción de este vídeo, pero encontráis por estos precios, más o menos unos 20 dólares o unos 15 dólares, lo que sería una pieza que utiliza el servicio técnico de DJI, donde incluye la lente y el sensor. Aquí en YouTube podéis buscar también Mavic Pro Lens Repair. Vais a encontrar un vídeo bastante bueno del canal Fix, donde más o menos vais a poder ver cómo se desmonta. No da miedo, o da un poco de miedo, pero en el fondo simplemente son cuatro tornillos y sacar un cablecito. Son unos 20 dólares, en contraste con lo que habéis visto antes de sacar el cristal, pero bueno, pues a la larga supongo que será mejor esta opción. Es verdad que tenemos que tirar a la basura el sensor y todo lo que teníamos antes en nuestra cámara, pero bueno, como veis hay que sacar una piececita, sacar los dos tornillos y al contrario de lo que han dicho por ahí algunas personas que dicen que hay que desenroscar, no, hay que hacer fuerza hacia afuera. Así es como se saca lo que es esta piececita del sensor con la cámara. Sacamos los cuatro tornillos, llevar mucho cuidado, que no se os pierda, si se os pierden los tornillos no hay vuelta atrás. Y esta quizás sería la parte más delicada, el sacar el cable que une el dron con la cámara. Os vendría bien un destornillador muy finito para poder hacer la presión y poder sacarlo. Es un poco de paciencia y ya está, al final sale. Este sería el sensor antiguo, como veis se reemplaza todo, el sensor, la lente, todo. Y aquí tenemos el sensor nuevo. ¿Verdad? Tengo que deciros que en mi caso funcionaba bien también con el cristal antiguo, solo funcionaba mal cuando daba el sol de frente. Pero bueno, como nunca se sabe, siempre hay esas situaciones, tuve que cambiarlo completamente. Aquí vemos eso de que hay que colocar otra vez de nuevo el cablecito y hacer el proceso inverso, colocando los tornillos. Bueno, espero que este vídeo os haya servido de algo que haya sido útil para vosotros. Y nada más, nos despedimos. ¡Chau! 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 ¡Chau!